Vamos a ver un par de reglas mnemotécnicas. Reglas mnemotécnicas son, pues, esas reglas para memorizar notas o para memorizar las líneas del pentagrama. O sea, son como juegos de palabras, digamos, ¿no? O como frases, que nos acordamos de una frase y entonces dentro de esa frase están todas las notas, ¿vale? Eso funciona, dice por aquí Glorice, lo de las reglas mnemotécnicas. Dices, pues mira, las reglas mnemotécnicas, sí, oye, pues según a qué persona, a algunos les funcionarán más y a otros menos. Pero bueno, si a ti te funcionan, genial. A mí esto también me ha funcionado siempre muy bien. Entonces, mirad, agarrad una hoja de papel en blanco y dibujad lo que sería el pentagrama, pero dejad un poco de espacio para escribir alrededor. Por ejemplo, eso, vamos a dibujar como hacíamos el primer día, las cinco líneas. Dibujadle, si queréis, la clave de sol para que esté bien claro que es el pentagrama, para que sepamos cuál es la segunda de las líneas. Y mirad, una serie de reglas mnemotécnicas para aprender los nombres de cada línea y los nombres de cada espacio. Os voy a decir tres, ¿vale? Tres diferentes. La primera, la que más me gusta a mí, lo que pasa es que puede que sea un poco la más difícil de todas, es ponerle nombres a cada línea, como si fuesen, por ejemplo, yo siempre digo, estos son que tenemos cinco hijas, que son las cinco líneas, y tenemos cuatro hijos, que son los cuatro espacios. A las hijas no las llamamos primera hija, segunda hija, tercera hija, ¿vale? Sino que las vamos poniendo un nombre, ¿vale? Cada hija tiene un nombre. Entonces, la primera hija, la vamos a poner un nombre que empiece por mí, ¿vale? O sea, esta línea de aquí tiene la nota mí. Entonces, vamos a decir que la primera hija se llama Miriam. La segunda línea tiene la nota Sol. Entonces, a la segunda hija, pues la podemos llamar Soledad, ¿vale? Por ejemplo, un nombre que empiece por Sol. La tercera línea es Si, podemos llamarla Silvia. La cuarta línea es Re, podemos llamar Rebeca. Y la quinta línea es Fa, un nombre que empiece por Fa, por ejemplo, Fátima. Vale, si se os ocurren otros nombres, pues está bien. Entonces, vamos a decir eso, que tenemos aquí cinco líneas, o que tenemos cinco hijas, que se llaman Miriam, Soledad, Silvia, Rebeca y Fátima. Vale, nos podemos aprender así los nombres de nuestras cinco hijas. No es fácil aprenderse así cinco nombres de golpe, ¿no? Pero bueno, si lo preparamos varios días, ¿vale? Se aprende fácil. Eso serían las cinco líneas, nombres de las cinco hijas. Luego, si aprendemos los cinco espacios, vamos a dibujar aquí otra vez una continuación, y vamos a escribir ahora en los espacios. En los espacios, vamos a decir que son nombres de hijos, ¿vale? Son nombres de chico. Entonces, el primer espacio es Fa. Pues vamos a decir que se llama el hijo Fausto, o Fabián. Segundo espacio, La. Entonces, vamos a decir que el segundo hijo se llama Lázaro, o Laurencio, ¿vale? Lo que queráis. Tercer espacio, tenemos aquí Do, Domingo. Y la cuarta línea, perdón, en el cuarto espacio, tenemos Mi, de Miguel. Es decir, en el primer espacio tenemos un hijo que se llama Fabián, en el segundo espacio tenemos un hijo que se llama, hemos dicho, Lázaro. En el tercer espacio tenemos un hijo que se llama Domingo, y en el cuarto espacio tenemos Miguel. Vale, pues aprendeos eso. Fabián, Lázaro, Domingo y Miguel. Vale, es un poco, es más fácil aprenderse directamente Fa, La, Do, Mi. Pero bueno, si os sirve para memorizarlo, está bien esa regla, ¿vale? Si os queréis inventar de todas formas otros nombres diferentes, ¿no? Pues os inventáis otros nombres, ¿vale? No hace falta que sean hijas e hijos, pueden ser perros y gatos, o pueden ser lo que sea, ¿vale? Le podéis poner los nombres que queráis. Eso por un lado. Luego, otro tipo de reglas mnemotécnicas pueden ser aprenderse frases, ¿vale? Aprenderse frases, por ejemplo, una frase que yo me aprendí hace mucho en algún curso de guitarra, decía, mi lección de solfeo, si recuerdas con facilidad, fácilmente la dominarás, ¿vale? Eso decía, mi lección de solfeo, si recuerdas con facilidad, fácilmente la dominarás, ¿sí? Escribidla por ahí si queréis, escribíos toda esa frase, mi lección de solfeo, si recuerdas con facilidad, fácilmente la dominarás. Otra frase muy típica también, que se ve mucho por ahí por los libros y por internet, sería, mi sol siempre reluce fabuloso, ¿vale? Mi sol siempre reluce fabuloso, fabricando la dorada miel. Fabricando la dorada miel. La que más os guste, si os gusta más una frase, otra, si os gustan más los nombres de los hijos y de las hijas, está bien. Y de todas formas, si os queréis vosotros buscar vuestras propias frases para aprenderos las líneas y los espacios, genial. Y la cuestión es que, eso, directamente, lo que podemos hacer, si no os gustan este tipo de reglas, es aprenderse esto. Mi, sol, si, re, fa. Fa, la, do, mi. ¿Vale? Nos aprendemos las líneas, mi, sol, si, re, fa. Igual que nos aprendimos en su día, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues ahora nos aprendemos, mi, sol, si, re, fa. Y nos aprendemos los espacios, fa, la, do, mi. Esto, además, es muy útil de cara a futuras lecciones o a leer el pentagrama, ¿no? A leer partituras. Es muy útil saberse las notas así, en este intervalo, ¿no? Saltándose una, el mi, sol, o mi, sol, si, sol, si, re. Porque luego, cuando escribamos acordes, por ejemplo, los acordes son así, llevan este orden, siempre se van saltando una nota. Entonces, es muy buen ejercicio que, eso, que os aprendáis esto. El mi, sol, si, re, fa. Por un lado. Y por otro lado, fa, la, do, mi. Los nombres de las líneas y los nombres de los espacios. Yo creo que, hasta aquí, ¿vale? La lección de hoy, yo creo que no se me olvida nada. A ver, muy bueno, decís por aquí, genial. Nunca recuerdo las frases, dice Ana, a ver, bueno, hombre, pues esto es cuestión de apuntarlo, ¿vale? O sea, es cuestión de que lo escribáis, lo, lo hacéis un par de días, lo escribís un par de días y ya se os, se os mete para siempre en la cabeza, ¿vale? Está muy bien la clase de hoy, dice Ana Martín por aquí, genial. Venga, pues entonces, nada, vamos a ir terminando por aquí. Agradeceros muchísimo a todos los que hacéis aportaciones por Paypal y por Patreon, etc. A todos los que estáis unidos a los miembros del canal. Agradecimiento a Maika por aquí, que se ha unido a los miembros del canal ahí al inicio de la clase. Muchísimas gracias a todos. Venga, pues vamos a terminar entonces aquí. Nos vemos la semana que viene con la lección 4 y la lección 5, ¿vale? Pues venga, un saludazo muy grande y hasta la próxima. Chao. Chao.